En Bolivia, un presidente recién electo con el 47% de los votos dimitió. Lo hizo para tratar de parar, sin hacer uso de la represión, la extrema violencia de la oposición, apoyada o consentida por policía y ejército. Pero, ¿leemos algo sobre un golpe de Estado? No. Los titulares son Evo Morales dimite o Evo Morales renuncia. Así es la democracia mediática 4.0. Nos dicen que en Cataluña, a raíz del plusés independentista, hay contratos de alquiler que prohíben colgar banderas en los balcones. Pero cuando la libertad de expresión es violada por el mercado y la propiedad privada, no es censura. Solo una curiosa anécdota para la prensa. Un reportaje del diario El Mundo nos presenta los parabienes laborales de quienes trabajan para Globo, una de las empresas, por cierto, más denunciadas desde los sindicatos. Una frase en letra pequeña al final del texto indica, a quien alcanza a leerla, que se trata de un anuncio, una promoción pagada por Globo. Publicidad que simula ser información, que también llega a la llamada prensa ciudadana o independiente, elegida por el Banco Santander para sus contenidos patrocinados. El Santander lidera la carrera por la paridad de género, titulaba eldiario.es. Banco Santander alcanza su objetivo de tener un 40% de mujeres en su Consejo de Administración, decía Público. Olvidemos los desahucios y los beneficios insultantes a costa del dinero público, porque la banca ahora es feminista. Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa no fue increpado a causa de sus posiciones políticas, por su apoyo, por ejemplo, a Margaret Thatcher, Ronald Reagan o José María Aznar, criminales con centenares de miles de muertes a sus espaldas. Pero el Premio Nobel de este año, el austriaco Peter Hanke, ha corrido peor suerte. Ha renunciado a dar entrevistas, tras el linchamiento mediático que sufre, debido a su condena, hace 20 años, de la agresión de la OTAN a Yugoslavia. El escritor tomó partido por el bando equivocado en la Guerra de los Balcanes, decía en tono condescendiente el diario El Mundo. La catástrofe social provocada en apenas cuatro años por el neoliberalismo en Argentina no es noticia en la prensa española, a la que no le preocupa ni el hambre ni la pobreza, sino los riesgos para las empresas españolas con la vuelta del peronismo. Así es la prensa del IBEX 35. ¿Que usted no gana para llegar a fin de mes? Pues vaya al psicólogo. No es que sea pobre o le exploten, lo que tiene es money anxiety, ansiedad monetaria. Nos lo cuentan en la sección de moda del país. Precisamente en este diario, las últimas cinco noticias sobre Tailandia tratan del repudio de su rey a una concubina, de elefantes y de tigres. Algo sobre la situación social o sobre sus índices de pobreza, ni una palabra. Lo importante es lo importante. El diario ABC nos acerca a la crueldad en una comisaría de Maduro, peleas de gallos sobre presos desnudos y a una investigación de Tarek Williams-Sapp, fiscal general, de nuevo, de Maduro. Imaginemos una ficción poco previsible, que un caso de tortura sea investigado por la Fiscalía General Española. ¿Dirían los medios que el fiscal de Pedro Sánchez investiga la crueldad en un cuartel de Pedro Sánchez? El 7 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas, por 187 votos contra tres, los de Estados Unidos, Israel y Brasil, condenó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Pero una decisión casi unánime de la comunidad internacional no generó ni una sola noticia en la prensa española. ¿Les sorprende?